¡Hola! ¿Qué haces? Estoy súper alegre y muy contento porque ya salimos de vacaciones ¡Yay! Bueno, los de secundaria ¡Yay! Y si eres de universidad o de prepa, ya saliste hace un rato ¡Yay! Pero bueno, lo que les quería comentar es que cambié mi nombre y mi foto de perfil Así nombre y vacié mi foto de perfil Para que todos ustedes comenten cuál quieren que sea el nuevo nombre y la foto de perfil Solo tienen de hoy a mañana para votar Para que empecemos verano, bueno, para que empecemos las vacaciones Con el pie derecho Así que a votar Las... Bueno, las casillas están abiertas Vota, vota en los comentarios abajo de este video ¡Vota ya! Vota, por favor, vota Vota, vota Vota Ahora sí, ya me voy ¡Ya me fui!